Eva Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Eva, muy buena suerte me deseo al partir Le pediré a Dios que me haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sofrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, llorarás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sofrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Como te he enseñado yo como te he enseñado Dios, como te he enseñado Dios, como te he enseñado Dios.